Las familias que salieron afectadas por este torbellino en Merliot todavía no salen del asombro de lo ocurrido ayer Fidel Tolosa con la información. Así amaneció hoy la zona que se vio afectada por el torbellino de anoche. Varias viviendas dañadas y árboles caídos es lo que dejó este fenómeno natural en los sectores de la colonia Santa Teresa y Cooperativa El Espino, la reforma en Ciudad Merliot. Toda la lámina de aquí, de estos dos cuartos, la rompió. Esto de aquí quedó destruido, pues determinadamente está destruido, hay que ver cómo hacemos, ¿verdad? Los habitantes aún no salen de su asombro por lo sucedido. Y fui a ver allá afuera, fue cuando vi a una señora que estaba en la calle, va de temblar, señora va de temblar y yo salí y me dijo, mire lo que viene allá, yo venía como un tipo remolino, venía de arriba y se veía y después de aquí, todo esto de aquí se venía desapareciendo. Esto de aquí yo me metí en suelo a la casa porque desde abajito empezó y con un ventazo así, ligerito pasó. Y luego fue el estronido del árbol este que cayó y las ramas que volaron caeron sobre los techos de las casas, pues yo ahí me encontraba con mis nietos y la verdad que me asusté porque todas las láminas nos cayó sobre la cabeza y salí corriendo a querer salvar a mis hipotillos, pues que eran los que habían quedado allá al fondo. La Dirección General del Observatorio Ambiental y Amenazas Naturales del Ministerio del Medio Ambiente explicó que lo sucedido ayer fue un mini-tornado que no es más que un contraste térmico de masas frías en niveles altos de la atmósfera. Si son lo suficiente como para generar esa ráfaga de viento extremadamente fuerte y empezar a generar una especie de mini-tornado. Eso es lo que inclusive genera condiciones de mucho viento, estamos hablando de velocidades que pueden superar fácilmente los 150 kilómetros por hora y eso es lo que provoca esos daños. Son típicos de tormentas cuando tenemos sistemas fríos en altura y condiciones de humedad que van subiendo. Eso es lo que hace precisamente el contraste térmico, hace que se generen esas condiciones de mucha abrupto los movimientos de masas que suceden. Este tipo de fenómenos ya se han registrado con anterioridad en otros sectores del país con daños como los ocurridos ayer. Ahora los afectados esperan la ayuda necesaria para reconstruir lo dañado. Fidel Tolosa para Tele2